Pedra, Corvo, Quinta, da un chique y tira, que doble para Bianchi, guarda espalda, Quinta a atacar la línea. Independientemente de su cantidad de talento o no. Buen movimiento de Arevalo, termina amarrando. Toma, compró. Rompe, clava el freno en el tiro, pero no es lo que es. Ángel Arevalo, favor, que está tirando el árbol. Juega mucho pase a su ventaja. El pick Corvo no lo juega, ataca con mano derecha. Corvo que intenta nuevamente, rompe, descarga, muy bien para Barcensor. No suena la descarga para Corvo, que va de tres. Colorado. A la izquierda, cambia la defensa y está en total. Uno, tres, dos, uno. Buen tiro, 20. Bronte, 10 dobles. No puede, buena contención de Subeyra. No lo dejó romper, la buena fue para Bacchino. ¡No! 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 La marca de Arevalo. Muy buen throwover. Y termina. Otra partida de Defensor tampoco lo ha hecho. Ahora viene Corvo. ¡Fuera! ¡Fuera! Rompe de Uruguay que va por ganar por más. ¡Fuera! ¡Fuera!